Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube, amigos míos. Aquí estamos un día más con vosotros. Primero daros las gracias, mandaros un abrazo, espero que estéis bien. Y bueno, ahora vamos a seguir con estos bonitos sellos de Tailandia. Aquí tenemos unos de 1928, de Xi'an. Luego tenemos estos de 3 Bank, 1963. Luego tenemos este de Tailandia también, de 50 céntimos, de 1970. Y tenemos este de 1972. Bueno, ya veis sellos de Tailandia, desde 1928 a 1972. Bueno, amigos, vamos a ir a por más sellos, venga.